Hola gente, os quiero hablar hoy sobre un término que se suele ver bastante dentro de lo que es la economía seguramente lo habéis visto o lo habréis leído mucho en periódicos económicos o incluso cuando hacéis análisis vosotros en el mercado de acciones o todo esto se suele ver incluso cuando se estudia en la universidad y se estudia economía o econometría se suele ver o matemáticas pero que tiene su relación al fin y al cabo con el estudio estadístico y es el término de beta dentro de la economía y dentro de la inversión normalmente se suele hablar mucho se suele ver mucho que se dice que una determinada acción tiene una determinada beta y esto que quiere decir, esto simplemente lo que quiere decir es que lo que hacen es comparar comparar la acción en concreto con el índice de referencia que tenga por ejemplo una acción telefónica lo comparas con el índice el IVAX35 por decir algo en concreto y entonces saca lo que se llama beta ¿y qué mide la beta? pues la beta mide la variabilidad que tiene esa acción con respecto a todo el conjunto de manera que nos va a permitir saber cuánto varía esa acción, en qué cantidad o en qué proporción con respecto a cuánto se mueve todo el índice lo que vamos a hacer es calcular la variabilidad de la rentabilidad que pueda tener la acción normalmente lo que vamos a ver es que si la beta de una determinada acción está por encima de 1 se dice que esa beta se mueve más que el mercado en general si está por debajo de 1 pues que se mueve menos que el mercado ¿esto qué quiere decir? pues quiere decir que por ejemplo cuando hay una subida muy fuerte del mercado si la beta tiene una beta menor que 1 pues esa acción perdón, si esa acción tiene una beta menor que 1 esa acción se moverá menos que el mercado en general es decir, su volatilidad será menor y a la otra al contrario eso es lo que hace el estudio de la beta igualmente no solo que Ana pueda hacerlo comparando el mercado con una acción perdón, una acción con el mercado también se puede hacer haciendo estudios entre propios activos, entre diferentes series de hecho ahora después vamos a hacer un vídeo nosotros viendo cómo puede utilizar la beta de una forma diferente que sería relacionando dos activos, en este caso divisas y de ahí sacar esa relación para poder crear por ejemplo express de cointegración o estrategias de relación de dos activos en sí pero en realidad cuando normalmente solamos ver esto de la beta pues lo que quiere decir es lo que va a medir esa volatilidad que tiene por ejemplo una acción con respecto a todo el conjunto y esto es bastante importante porque os va a servir a la hora de saber qué puede pasar si tú has comprado esa acción o si creas alguna cartera o algo pues te sirve para eso, para saber cómo se va a mover esa acción en concreto si el mercado se mueve en una determinada dirección y con qué fuerza entonces lo que vamos a hacer ahora es bueno antes de nada, lo voy a explicar luego pero lo digo aquí también desde el punto de vista estadístico para sacar la beta simplemente tenemos que hacer un modelo de regresión lineal entre lo que queramos comparar eso es lo que vamos a hacer ahora en un vídeo en R que lo voy a hacer vamos a hacer un ejemplo entre divisas y así tenéis un ejemplo basador para que os quede claro y sapáis un poco qué es esto de la beta bueno gente, vamos a ver vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula la beta entre dos activos en este caso yo lo voy a hacer con dos divisas normalmente cuando vemos ejemplos por internet y demás se suelen hacer sobre la beta que tiene una acción con respecto a su índice de referencia o algo así más del estilo pero bueno yo voy a usar las divisas para que podáis ver que lo podéis hacer de cualquier activo del que queráis y ver la relación que hay entre uno y otro usando las betas voy a hacerlo como yo que siempre uso la plataforma de RStudio igualmente esto mismo lo podéis hacer en Excel porque no tiene una gran complicación matemática entonces en Excel lo podéis hacer perfectamente yo por comodidad porque como casi siempre uso R para todo lo que hay en análisis cuantitativo pues sigo usando R pero que os digo que lo podéis hacer también en Excel ¿qué es lo que hay que hacer? bueno primero voy a descargarme los datos en este caso voy a descargarme los datos de la FRED de Estados Unidos porque me los iba a descargar de OANDA pero he visto que últimamente en OANDA solo me dan 160 datos en diario entonces he decidido sacarme un poco más de datos porque al final del vídeo os quiero hacer una cosilla un detalle interesante y para tener un poco más de datos que lo pudiéramos ver entonces me lo voy a sacar de la FRED esta es otra fuente que podéis usar para descargaros datos de variables macroeconómicas y de datos de las divisas de los precios de las divisas los tenéis ahí y también variables como el PIB y todas estas cosas hay muchas dentro de la FRED son gratis ¿qué es lo que vamos a hacer? una vez que quede descargadas las divisas en este caso EURUSD y LIBUSD tenía también USDCHF pero no las vamos a utilizar para el vídeo vamos a ver la relación entre EURUSD y LIBUSD ¿qué es lo que hay que hacer para calcular la beta de forma matemática? pues simplemente lo que hay que hacer es un modelo de regresión lineal un modelo de regresión lineal es un modelo en el cual vamos a relacionar linealmente dos variables en este caso pues dos divisas dos series de tiempo que son los precios de dos divisas hay otra forma que también lo voy a enseñar ahora que es haciendo con la fórmula de la covarianza ¿vale? entonces las voy a hacer las dos pero simplemente para que veáis que sale lo mismo bueno pues entonces en primer lugar vamos a nombrar las variables le he puesto la variable dependiente a Y y la independiente a X no os preocupéis por el tema de si alguno no entiende lo que es variable dependiente o independiente además porque igualmente tengo pensado en siguientes en siguientes vídeos explicar un poco estos conceptos que son bastante básicos pero si nunca los veo o no está familiarizado muchas veces al principio cuesta pero para que os quede claro yo lo que voy a hacer es relacionar la serie de LibraDollar con la serie de EuroDollar voy a hacer el gráfico para que lo veáis este es el gráfico de la cotización de EuroDollar en los últimos 10 años desde 2010 y este de LibraDollar vale interesante que casi siempre hagáis los intentáis hacer los gráficos de lo que vais creando porque muchas veces puede haber errores y demás y podéis y si lo estáis viendo en el gráfico siempre os ayuda al menos a mí me ayuda bastante bueno voy a hacer ya la regresión de los dos activos para sacar la beta en R para hacer una regresión lineal simplemente hay que poner esta función que se llama LM entonces al ponerla y poner las dos variables que en este caso I sería EuroDollar y X sería LibraDollar me va a hacer la regresión lineal y por tanto me va a sacar ya la beta de la relación que hay entre los dos entonces lo hago y saco todo el sumario aquí en el sumario del modelo que hemos hecho pues ya me van a salir los coeficientes me sale la beta y la relación real que hay entre las dos variables si tengo que decir que matemáticamente a la beta dentro del modelo de regresión lo llamamos sería lo que se llama la pendiente del modelo porque ahora voy a intentar hacer un dibujo para que veáis a qué se refiere eso de la pendiente del modelo entonces la beta entre EuroDollar y LibraDollar es 0,6282 esa es la relación existente con todos los datos que hemos cogido de EuroDollar y LibraDollar esto que quiere decir? pues quiere decir que tiene una relación positiva pero que por cada punto por decirlo así que se mueve EuroDollar pues LibraDollar se mueve 0,6 algo que sería la lógica que esto utiliza ¿cómo esto afecta? pues por ejemplo imaginar que queréis crear como yo creo he creado en otros vídeos una estrategia de cointegración o de trading de pares en la que queráis entrar comprar de una divisa y vender de la otra para ir cubiertos pues entonces para ver qué cantidad debéis de meter pues tenéis que calcular estas betas ¿por qué? pues para ir bien alineados con el mercado entonces por eso es interesante ¿para qué os sirve tan bien? pues por si en un momento determinado estáis operando o estáis analizando lo que sea y veis que una de las dos divisas se está moviendo mucho más que la otra el estudio de la beta os va a decir que es lo que en cierto modo está pasando en el mercado entonces puede haber una desvariación en la beta y eso lo podéis vosotros aprovechar para crear estrategias luego al final ahora al final os voy a enseñar a hacer una ventana de tiempo para que veáis cómo la beta se va moviendo porque esto es una beta fija es decir de los últimos 10 años a mí me ha salido este resultado pero ya vais a ver cómo esta beta es una cosa que se va moviendo durante el tiempo entonces la beta me ha dicho que es 0.62 ahora voy a hacer la fórmula también de la covarianza de sacar la beta con la covarianza que sería la covarianza entre las dos variables partido de la varianza de la variable X ¿vale? la variable X que es el librado entonces le saco la fórmula y como veis aquí me sale también 0.62.82 o sea que lo podéis hacer de las dos formas o con el modelo de regresión o con esta formulita que os he puesto aquí entonces una vez hecho ya sabiendo la beta que hay entre las dos variables os voy a hacer un gráfico para que para que veáis lo que os dije antes se ve feísimo el gráfico pero es porque hay muchas hay muchas datas y están como muy juntos unos con otros pero bueno nos va a servir de igual no hay problema ¿veis que he pintado aquí una línea? ¿esta línea? pues esta es la línea que marca esta es la pendiente y esta es la línea que marca el modelo por decirlo así esta es la línea de la beta por eso se llama pendiente a esto porque es la pendiente de la recta de regresión simplemente ese detalle para que la supieras bueno una vez visto esto ya habéis visto como se calcula la beta ya habéis visto la relación que ha tenido atención que ha tenido libra dólar y euro dólar en los últimos 10 años con todos los datos de los últimos 10 años ¿pero qué pasa? ¿eso quiere decir que esta semana o la semana que viene la beta se vaya a mantener en 0.62-82? pues probablemente no lo más probable es que no lo más probable es que haya cambio en eso es decir no tiene por qué ser estable esta es una relación que ha tenido a largo plazo ¿vale? y que te sirve para saber a largo plazo lo que pasó pero lo que si es una cosa que podéis hacer y esto sirve no solo para la beta sino para que para otro para también otro bueno este tipo de variable o calcular otras otras cosas que hacen una ventana de tiempo que os permita ver la serie la serie de de esta beta entonces voy a hacer exactamente lo mismo que sería el cálculo de de la beta pero lo que voy a lo que voy a bueno voy a primero ponerlo aquí va a ser una ventana móvil de la serie beta entonces pues bueno vuelvo a hacer lo mismo que antes vuelvo a llamarla para en este caso lo que voy a hacer es una ventana móvil le he puesto aquí 30 periodos bueno vamos a ponerle por ejemplo 365 días que sería un año es decir en vez de en vez de calcular la beta con 10 años lo vamos a calcular con un año con los datos de un año y vamos a ver como se ha ido moviendo durante el tiempo entonces aquí con este con este pequeño código que me he hecho aquí con esta función esto es con lo que voy a hacer el cálculo de la serie beta y vais a ver como como cambia este es el gráfico fijaros este es el gráfico de la vaya hombre se me he puesto a ver si lo puedo poner más grande este es el gráfico de la serie de beta durante todo el periodo es decir antes teníamos solo 0.62 un punto pero fijaros la realidad de los movimientos de la beta la beta no ha sido fija sino que ha tenido un movimiento en este caso si es verdad que ha estado tendiendo a esta parte aquí central a 0.5 parece incluso hasta estacionaria la serie pero como veis ha ido cambiando y esto por qué es interesante o por qué nos puede servir pues porque con esta serie ya si podemos nosotros incluso estudiar los movimientos es decir tú puedes hacer de aquí un histograma y ver cómo se ha comportado por ejemplo de aquí me hago un histograma y veo puedo ver los puntos donde se ha concentrado más en este caso se ve bastante poco aquí vamos a hacer bueno ya por curiosidad voy a ponerle vamos a poner menos tiempo todavía que tenía puesto 30 creo pero voy a ponerle 30 que sería un mes y vamos a hacer lo mismo ahora vamos a hacer una ventana de tiempo de 30 días por lógica va a ser mucho se va a mover mucho más lo veis fijaros como se mueve la serie beta y ahora lo que voy a hacer otra vez el histograma ahora aquí ya si podemos ver como una función una función un poco más que se puede estudiar un poco mejor lo que quiero decir con esto es que vosotros estudiando la serie beta haciendo esto como yo lo he hecho si podéis llegar a sacar conclusiones de lo que puede pasar ¿por qué? porque podéis estudiar bueno sobre todo las partes estas partes de aquí las partes más extremas para poder sacar conclusiones y ver cuánto tiempo se puede mantener ahí la beta o no y a partir de ahí pues ya hacer algún análisis del tipo de predictivo o si deseáis trading de pares o cointegración para ver cuándo puede reaccionar ¿vale? entonces eso es un poco el detalle que quería comentaros que está bastante bien y lo podéis usar tanto con la beta como con la correlación o con cualquier cosa prácticamente que uséis y os va a servir para esto está claro por lógica que cuantos menos datos ponen más se mueve porque es más variable pero si encontráis un punto más o menos estable si lo podéis estudiar bien ¿vale? bueno espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda me la comentáis porque aunque es algo que es bastante simple si os pueden surgir algunas dudas sobre todo de esto último que he hecho y demás pero bueno cualquier cosa me la comentáis aquí o por privado y lo vamos viendo y como digo probablemente en el siguiente vídeo también explicaré algunos conceptos de los que se usan en todo esto para que también lo tengáis claro ya conforme vaya teniendo conforme vaya teniendo tiempo les doy un saludo y hasta otro día y y y y